¿Qué es el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz? El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Departamento de Fiscalización y Despendio de Bebidas Alcohólicas, la Guardia Municipal está desplegando aproximadamente 60 funcionarios para realizar los operativos en la zona del Distrito Municipal Nº 7, en lugares que son reincidentes y zonas rojas. Estamos atendiendo las denuncias vecinales para dar, obviamente, la seguridad y tranquilidad a los vecinos de esta zona. Hemos realizado el operativo encontrando aproximadamente unas 15 actividades en tragancia que no cuentan con documentación correspondiente y que de igual manera son reincidentes. Nosotros hacemos las acciones legales para enviar estos informes a través de la policía y también la Secretaría del SAT. Así que son reincidentes, por eso mismo se hacen los informes legales para poder agotar todas las instancias y, obviamente, los dueños o propietarios de estas actividades sean sancionados y de tal manera que ellos cumplan las normas municipales, cumplan con la documentación correspondiente y no perjudiquen, obviamente, en la inseguridad y en el desorden a través de los vecinos. Así es, los puntos fijos son constantes, los operativos son constantes para poder hacer cumplir lo que son las sanciones y las normas municipales que están vigentes dentro del municipio de Santa Cruz. Gracias.